Jorge Corrales, integrante de Playa Limbo y esposo de Kika Edgar, reacciona a la relación sentimental que el actor Humberto Zurita mantiene hoy día con Stephanie Salas y confiesa aventaneando cómo vivió el hecho de que a su esposa la relacionaron sentimentalmente con el actor. Mi esposa es una gran actriz y tiene un montón de proyectos constantemente, y claro que habrá miles de escenas donde tenga que besarse con el galán y después sean amigos, y eso es muy común, es como si tuviera mi esposa celos con jazz, que convivo un montón con ella, o con alguno de mis compañeros también. Eso sería más probable. Claro, claro. Hemos dormido como los tres cochinitos en la misma habitación, y bueno, pues así son las relaciones humanas. La verdad es que lo importante es lo que pasa dentro de nuestra casa, que es nuestro hogar, y bueno, pues ahí todo fluye muy bien, y pues muy agradecido con la vida de haberla encontrado. Playa Limbo promociona su sencillo titulado Creer al lado de Calimba, y descarta por completo que jazz, la vocalista de la agrupación, vaya a abandonar el grupo musical. Tuvo un problema de un esguince anoche, bueno, en la madrugada, pues, así que no nos pudo acompañar, pero le mandamos un saludo de pronta recuperación. Pero sí nos mostró una foto, y al principio pensó que se le había azafado el tobillo del pie o algo, pero en realidad fue un esguince de segundo grado, obviamente muy inflamado, y pues ahorita está descansando, está en recuperación. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a aventanear.